Buenas gente youtube, bienvenidos a un nuevo video, estamos en World of Warcraft Roadster 100 capítulo 6 Pues bueno, vamos a escoltar la caravana esta Hasta el pulso, si, vamos ¿Ve con honor? ¿Ve con la caravana? Ah ¿Puedo hacer tu objetivo a su mínima expresión? No, madre Defiende el codo de la caravana, o sea este es muy malo ¿Qué están las mierdas estos? Vale, este Mi me hay, por cuantos hay, dios Mi me hay Me cago en Venga, hay Vale, ya hemos llegado esto, ¿no es no? O si Ah si, vale Quedan misiones aquí también Esta gente, dejo de los bienes, debes salvar con Kranalfish O FISH, o cosía Habla colega Cuédate TRIHAL ¿Qué me das? Mmm, pues se da mi telesto Cuídate Ah Vale, aquí hay una caverna Vale A ver, vale ¿Dónde hay que tres misiones? TRIHAL TRIHAL Por la gorda Por la gorda Eh, no sé que están diciendo Pero, eh Hola, que no reconozco tus pies y la ganas De volver Buah ¿Toro que empuja? Madre Esto que bien, vale ¡Gloria a la horda! Os asesinan, no sé qué Es conmigo y dejo de Spinsen estos que han signo Y como os tengo que matar Es igual Te vayas de celebración Otro me das uno Como hay que matar 30 de estos Se van a ir a tomar un ojulo con la misión Vale, no, no, no De cocina Vale 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 Voy llamándolos así Ya que puedo con ellos No son tan fuertes ¡Hala! Vamos a tapar eso A las 7 de 30 Me falta un saqueador de esto ¿Y eso que me ha tocado que era? Saqueadores, ¿no? Los canshinos estos Que no me van a dejar en un jable y medio O sea, ¿sabrán cargado todos los restos? Bueno, no, ahí hay uno Que si me lo van a comer es los guardias Bueno, pero por ahí viene Este es mío ¡Hala! Este es por tu colmillo Mil payas por ahí que habrá más Seguramente Prisioneros Esa que hay más colmillos Es más grande lo que hay por aquí Calabana de cruce Aquí también se lo habrán cepillado Ah, pues no Vale Entonces me dan a mí colmillos estos Pues nada 10, mira que hay un codo de estos ¡Anda! Un rarín Anciena mística Filófico Hasta esa de ahí Bueno, mira No hay nadie Pero está un poco Jodido matarlo Voy a probar Porque hay un poco aquí De jabalís de estos Vale, tres colmillos No sé si se da algún conmigo Pues no Me viene otro guardia Que tan si es que es o no Vale, vale Lo que me escapa es que llamas a todo el mundo A ver, me la has matado Vale Me ha dado un cinturón de estos De barba de intelecto Tres puntos Vale Ah, mira Cajones de eso Ah, no Una planta de estas De arboristería Hola, lobete Vale 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 10 y 8 Voy a coger esa planta Y voy a matar a ese de ahí Hay un montón de estos Pero aquí es mía No sé si ahora están negros No es muy bien No tengo un objetivo A ver cuántos colmillos me deis Dos, tres Bien Mira Ya no veis Tengo tal rar ¿Eh? Como me lo sabía Que iban a venir aquí Los canchinos estos Voy a coger alguno Porque estos se los repillan Estos se van a agarrar a todos Matar a estos dos ¿Eso es un Rari? No. Lo que va a resultar parece que no es un Rari. Lo tendré que ir a matarlo porque si es de una misión. No. De mierda estos machos. Que Kanshinos que os eis. Y vendrá el del raptor este ¿corda? Puede que tengamos un problema. No Uñas. No Uñas. Perrete. Hola perrete. Vale. Ya se ha cansado. 17. Mejor este. Ya si los dos me dan dos. Y el otro uno. Ya esta. No. 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 Un javelillo de estos, por aquí. Este mismo... No. A ver si igual sirve, eh. Pues no. Me hicimos una ataca. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No te quiero! Ni más que furias. Tengo que tener sacados de estos que hay al lado. A ver si lo veo. Vale. Ese es uno de esos, sí. ¿Veis ahí? Cazador de estos canchinos. Así que a Derciti. ¡Hala! Ven pa' acá, ma. Es así como luchan los jugadores de esta uren. Mucha que llevo ahí con... ¡Hala! Ven pa' acá, ma. Ven pa' acá. Ah. Un poco de pina puljado allí. No, no hay que entregarlo. No hay que entregarlo. Esto no. Alguien. Voy a salvar a todo, todo Grig. Me gusta todo Grig. Esta ahí se la va a entregar. Fuerza y honor. Toma. Ah. Ni tu cuero, no tela. Esto tampoco se iría a afiliar. No bonito. Y tela no va a llevar. Sexto nivel. Ven con honor. Bueno, hay que basarlo aquí a... Asombre de la cuerda. Esta vez que traeslo, pues sí. A todo Grig. Una mujer, esta mujer. Toma. ¿En qué te puedo ayudar? Pero no se lo digo una solución. Te voy a tener la cabeza sobre la sombra. Interroga al prisionero cliente de acero de las inmediaciones. Si está inconsciente, todo Grig. Te lo encargas de despertar. Que el creyente de tus hojas nunca se apague. Sí. Dejaron los glógicos resopladores. ¿Quién te he enviado? No decir nada. ¿Quién te he enviado? ¿Quién te he enviado? Bye. Pero quiero hablar. Ya está. Ah. Tordiente, eh. Ah, sí, eso es el traptor. Mato Tordiente, el líder de los esos. ¿Qué es? ¿Por qué has entrado? Para revivir a alguien. Espera, tengo que entregarme ahí. Me están entregarme aquí. Vale, sí. Estaba por ahí perdido ahí. Me entregaré esta misión que tengo aquí. Yo soy nivel catorce. Que no lo he dicho. Que estos de la montura se me... Estos... ¿Qué nivel son? Por dios. ¿Cómo cojones son nivel? El principio pueden tener montura. Ah, chofer. No sé. ¡Ay! Creo que hay tanta gente ahora que lo veo. Toma. ¡Mocra! ¡Nos vemos! Mira, hago un ABG. A ver cómo son. Que hacen... No me acuerdo cómo se hace. Vale, estos se van de caravan en... Sal cruce. El cruce está ahí. Supongo que cuando caigan las misiones... Iremos allí. Y después hay nivel 20. No sé qué zona habrá. Muy pobre. No. Los vales del sur tampoco. Vaya fresno será. Vaya fresno será. Vaya fresno es uno de los... Estos... Los... Vamos a ver... No lo he cogido. Esto. Vale, ahí está el codo. Habrá que escoltarlo. ¿Dónde están los lobos cansinos? Vete con tu amo. Vete fuera. Fuera. Vale. Me he hecho caso. Ves cinco sanos. Se habrán robado. Primero va a matar a este hombre. La calle del torriente. Este es el caos reinate en el sur. Este es el bajo torriente. Pero debe haber reunido. Pero lo que vamos a hacer es bajo su mandato. Se equivocan el raptor por ahí. Pues ahí va y por ahí... Granos robados. Por ahí. Ahí está torriente. Eh... Y saco de grano. Jesús. Tordiente ladra. Gruñe. Y dando ruñes y la cruz. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. No puedo alzar ese hechizo, pobre. Joder. Por hecho enserio. He quedado a un puto de estos. Pues nada. Podéis sobrevivir, pero sin matar gente. Sabéis. Vale Cuidado que no quiero otro cancillo de estos Aquí hay dos socorreros Bueno, tres Otras apariciones, ¿eh, tío? Ahí está de acá Uno ¿Que habrá otro? Pues sí Ah, estos no son racos, no Son iguales, pero no Claramente todo tiene sentido Otro de cinco Este sí se me los lleva, pues no Tengo que entrar a grano robao Pero es un... La mera ¿En serio se pueden usar las monturas? Bueno Alá... Se me va por el culo Como para atrás también parece ahí que ya la no robó No me hay que ir, no me hay que ir Me cago en... Puto chofer Se aparecen aquí algún saco de estos, a ver... O algo... Es que hay que... Voy a cogerla... Otra receta... Alquimia Otra... Me falta una mirada de esas No va a salir... No va a salir... Y... Es un poco mierda eso La verdad Por diente no me... Metase el diente A ver... Hay un poco también de grano Que preservaran esto Ahí está el codo ese Lo tendré que llevar hasta esos, cortar el otro Que te hacen dar vueltas por un puto eso por grano Más que una vieja... Otra planta de esas hay A ver si hay que que algo de grano O no se la han llevado... O que sea... Ah pues no... Pero está un poco... Como rodeado... Otra receta de esas hay... Si cogerlas... Me gusto no... Voy a subir bolistería, para que así ya, no me das por saco. Adiós. No me ataques el puto. Me has atacado y hice minajos. Ahora hay que ir de vuelta al migote este. Talento, vale. Me iba a hacer gel desde el principio, pero he decidido hacerme DPS, porque yo de geler tengo menos experiencia que una vaca burra. Sin embargo, ahora cuando... De gelera está un poco mal hecho, porque es una mierda. Bueno, estamos aquí en... Codo. El Codin. Poder. Nam, 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 nam. No me deja montarme en el cubo. Mala gente. Hago otra receta, dale. Me hagan muchas recetas de comida, en el globo. Tendré que subir la alquimia con las plantas. No sé si puedo hacer algo. Pues no. Me faltan los fiales de cristal. Eso se compraban por ahí. Las ciudades. Es porque desde fuerza no quiero, defensa por desarrollo de sanación. El cinturón. Nada. Tendré que vender. Es que tengo todo esto y lleno mierda. Acabo de por esto. Vale. Ya, con este hombre. Al fin los frazales. por la horda. Son las 230 en serio? Hola. Ya está, ¿no? Vale, los brazales. Esto es agilidad. ¿Y por qué agilidad? ¿Qué buscas? Nada. A ver, quince. Quince, pues sí. A ver que sí. No hay agilidad, nada. Agilidad, nine. Fuerza. Fuerza. Bueno, no tengo ninguna misión. ¿Dónde está la de la caravana? Anda. Habla con roco, azotas, espinillas. ¿Dónde está el roco, azotas, espinillas? Va a estar ahora para ordenar dónde. ¿Está por aquí? ¿O dónde? ¿Por aquí, macho? No te dicen aquí nadie nada. ¿Dónde está el roco. Todos después llené tú. Ahí está, que en camino no me vamos a desistirar, pero no creo. Está nuestro tonto de estos jabalíes. ¿O dónde está? Son brutos, grongols. ¿Dónde está, en serio? Ahí estás, te me escondes más que el código de la balanza me lo voy a haber visto, pero... Te voy a correr, venga. Vamos. Vamos. No te quedas ahí. Vamos, Jodos. Dale duro y no muestres que me di. Vale. Ahí hay un puto de pelín de esos ahí de vuelo. Te voy a traer a cogerlo. A ver, nubo. Qué mierda. Ah, no, coño. Estoy bien afuera. Eh. Vale, que ahora me atacan aquí, hombre. Mira, se ve. Ah, no, me ayuda. Vasca. Están dando al cubo. Vuelve a contar el troll. Se hechizo aún no está listo. Ah, va para afuera. Sí, pues la mascota. Jodid, cojones. Se ha bugueado. Saca. Mira. Mira, me están ahí. Mira, me voy. Toma. Este se me ha bugueado. Vale, hemos llegado. Vale. Vale. Lojachas. La crocodile, madre. Vale. Loftar, nos vemos, avanza hacia la victoria. Aquí, para tener más misiones. Ahí está vuelo. En la gran casa me parece que no se sabía. Sangre y truenos, avanza hacia la victoria. Vale, tengo un buen agua aquí. ¿Claro de la luna? ¿Claro de la luna? ¿Qué es eso? Vale. Esto no quiero. Esto lo pondré en su cartón. No sé si vendrán aquí el de alquimia. Igual vendrán. Si está aquí el fuego de armas, de fuego, sí. No sé si vendrán aquí bien los de cristal de esos. Igual este es un listas comerciales. No sé si vendrán aquí el de alquimia. Aquí. Tengo un oro. Nos vemos. Voy a subir el de alquimia un poco. No sé si vendrán aquí el de alquimia. Vale. 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 Pues tenemos pociones. Padre y vendroso. Cazadores de picaros. Panadera. No quiero panadera. Se puede poner aquí ahora esto, yo tengo la piedra por cierto, tengo el trueno, la tiene que acostar algo y mala. ¿Tú que vendes? Esto no quiero jorzar una armadura o una armadura aún. Nada más que de mí. No. ¡Claro! ¡Buenas! Bueno gente, aquí dejó el sexto capítulo de WoW, Rock to nivel 100, aquí me despido, ¡Adiós!